El impulso es fuerza por incremento de tiempo. La fuerza es masa por aceleración. Entonces si yo cojo las unidades de la masa, que son los kilogramos de aceleración, que es metro partido de segundo al cuadrado, y de tiempo que es segundo, me queda kilogramos por metro partido de segundo. Y si cojo la cantidad de movimiento, que es masa por velocidad, es kilogramos por metro partido de segundo, es decir, que tienen la misma unidad. Al fin y al cabo la misma magnitud, porque el impulso es la diferencia o el incremento de la cantidad de movimiento. Por eso tienen la misma unidad.